¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, gracias por hacerte el gran favor de acompañarnos en una emisión más de En Compañía de. De manera muy respetuosa, los las saludos de Gustavo Adolfo Infante. El día de hoy tendré la oportunidad de platicar con ella, que es una ariana nacida aquí en la Ciudad de México, egresada del Sea de Televisa. Momento, no le vaya usted a cambiar, no es para tanto. Ella ha sido la chica y también fue el rostro del Heraldo de México, aquel extraordinario periódico. Su paso por los escenarios teatrales ha sido todo un cabarete, incluso ella ha gritado, hoy no me puedo levantar. Su trabajo en series y telenovelas han sido la antesala de preparación para Mónica Robles, una bella pero implacable narcotraficante que no se tiente el corazón para matar a cualquiera que se le acerque a Aurelio Casillas, aún a sabiendas de que este asesinó a sus hermanos. Me da mucho gusto darle la más cordial de las bienvenidas a una rubia capitalina que ha venido incendiando las pantallas de televisión gracias a su talento y belleza. Bienvenida Fernanda Castillo o tendré que decirte Mónica Robles, güera. No, mejor Fernanda Castillo. Qué gustazo. Me da mucho gusto verte. Igualmente. Bienvenida, buenas noches. Empezamos por el principio, ¿te parece? Sí. Por la Ciudad de México, familia de doctores, entiendo. Doctores, sí. ¿Papá y mamá? Sí, los dos doctores y ninguno de los hijos quisimos salir de por ahí. Tu papá en qué es especialista. Mi papá era cirujano general, pero tuvo Parkinson juvenil desde que me acuerdo, básicamente. ¿Parkinson juvenil? Nunca lo había escuchado eso. Sí, desde los 30 años tuvo Parkinson. Entonces ha sido un guerrero desde entonces para salir adelante y va a sonar muy raro, pero creo que también venimos a aprender cosas a este mundo y y esta enfermedad le ha enseñado a mi papá muchísimas cosas y lo ha hecho un mejor ser humano. Oye, es decir que tú desde que naciste tienes un papá con ese problema. Pues él era muy joven y no sabían todavía que era Parkinson, no se había descubierto todavía que existía el Parkinson juvenil, y entonces él pensaba que era ansiedad. De repente le temblaba la pierna, o sea, tenía como momentos en que el cuerpo no le respondía y pensaban que era ansiedad, hasta que se dieron cuenta que era Parkinson juvenil. Oye, pero, y para un cirujano eso debe ser mortal, simplemente de dejas de operar, no puedes operar, o sea, la mano te tiembla. Sí, además, además a mi papá le encantaba pintar, entonces ambas cosas tuvo que dejarlas, pero creo que es parte del trabajo, ¿no? Hay pruebas que se vienen y venimos a trabajar cosas y hoy puedo decir, y por eso lo puedo decir en televisión abierta, que mi papá es un gran ser humano y ha crecido muchísimo a partir de la enfermedad. Por supuesto que no hay que deseársela a nadie, pero, pero esto lo ha hecho crecer y, y buscar como otras salidas para salir adelante, ¿no? ¿Y la tiene controlado? Sí, 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 ahora lo tiene, lo tiene muy controlado y, y está volviendo a pintar, entonces, pues siempre buscando la manera de, de encontrar la alegría a la vida a pesar de la enfermedad. ¿Y mamá? ¿Qué especialista? Mi mamá, eh, mi mamá hacía investigación, eh, acerca de muchísimas cosas, traía como la anticocepción de emergencia, fue de, 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 de los médicos que, que la trajo a México, eh, ha hecho muchos estudios con parteras, me acuerdo que nos llevaba cuando éramos chiquitos a, a los montes a, a capacitar parteras para que pudieran hacer su trabajo mejor y mi mamá también tiene un problema médico desde, desde muy joven, la atropellaron, eh, cuando yo era muy niña y, y le dejaron como una lesión en el cuello que, que la ha tenido, eh, pues sí, con una, con una enfermedad durante, durante todos esos años. ¿Camina tu mamá? Sí, ya camina perfecto, pero la verdad es que tengo el mejor ejemplo de los dos porque han salido adelante. De lucha y coraje, ¿no? Sí. Ganas de vivir. De llevar muchos años enfermos, muchas cosas que, que los hacen, eh, que podrían parecer como que los discapacitan, pero, pero siguen, eh, guerreando, haciendo cosas que les gusta. Mi mamá ahora hace un tipo de terapia que, que cura gente porque le ha ayudado a ella, eh, entonces tengo un ejemplo de guerreros. Oye, y de, ¿en qué colonia de la Ciudad de México naciste o viviste? En la Nochebuena. Junto a la Plaza de Todos en México. Exacto. Acostumbrada toda la vida a oír, ole, los domingos, ya no tienes dónde estacionar. Oye, ¿y le vas a Cruz Azul o qué? No, le voy a los Pumas. ¿Le vas a los Pumas? Sí. Pues, te queda bueno, te queda tan lejos, ¿no? En la estadística universitaria. Sí. Y, además, mi, mi hermano jugaba con los Pumas cuando era niño. ¿Fútbol, soccer? Sí. ¿Y cuantos hermanos son? Tengo un hermano de parte de mis papás, luego mis papás se divorciaron cuando yo era chica, a los ocho años, y tengo una hermana de cada lado de 19 años, de 20 años, me van a pegar, las dos chiquitas, ¿no? Oye, es complicado. El día de hoy, pues, gran, desafortunadamente, gran parte de los niños, pues, muchos de ellos tienen amiguitos, que sus papás son separados y demás. Cuando tú eras más chiquita, no estaba tan de boga eso, no estaba tan de moda. No. ¿Te afectó ser hija de padres divorciados? Yo creo que sí, pero yo siempre tuve una actitud como muy adulta, desde, desde niña, era muy adulta y yo decía, no, mejor, qué bueno, porque se la pasaban peleando, entonces, mejor separados y cada quien es más feliz. Tenía claro que esta actitud adulta, pero supongo que sí, era, estaba, estaba triste, ¿no? Claro que tengo una, la mejor relación con las dos parejas que, que encontraron mis padres y lo agradezco porque sí pienso que uno tiene que ser feliz, ¿no? Que es el mejor ejemplo que le puedes dar a los hijos. Hoy en día sí, pero en aquel entonces ha de haber dolido la separación, ¿no? Sí. Digo que me doy cuenta hasta después que me dolió, porque en ese momento, eh, yo supongo que estaba triste, pero no lo transmitía, no, 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 no veías a una niña triste, ves, una niña que decía, yo tengo una carrera que perseguir y ellos que busquen su felicidad, ¿no? Porque era, así yo decía que, lo mío era mi carrera desde que tenía cinco años, entonces. ¿Artística? Sí, sí, sí. ¿En qué colegio fuiste, Fernanda? Viví un tiempo en Cuernavaca porque mi hermano tenía, eh, la enfermedad de púrpura, como inicios de púrpura. Ay, mi amor, muchas enfermedades en casa, ¿no? Sí, sí, y de doctores, imagínate. O sea, pero tú bien, o sea, tú saludaste. Sí, no, perfecto, no, y mi hermano ahora está, está perfecto, pero le dijeron a mi mamá, eso se le puede quitar si se va a vivir a un lugar sin smog. Entonces nos fuimos a vivir a Cuernavaca y ahí estuve en el Williams de Cuernavaca y después regresé a México y estuve en el Williams de aquí. ¿De mis cuac? Sí. Chócalas, yo ahí estudié. ¿De verdad? Pues para que veas, ahí en el castillito. Sí, sí, con Arturo Williams, toda la banda de ese colegio. Oye, y desde niña entiendo que estudiaste actuación, teatro, jazz y demás. Sí, yo quería ser actriz de comedia musical. Entonces, este, sí, pero, pero ese entonces decía, o sea, a los cuatro años empecé a estudiar ballet porque yo ya me estaba preparando para mi carrera de comedia musical, según yo, y, y siempre tuve como muy claro, entonces siempre estaba como entrenándome de, de alguna manera, ¿no? Porque lo veía muy claro. Pero a los cuatro o cinco años dudo que hayas visto comedias musicales, o sea, a menos te hayan llevado a ver el fantasma de la ópera, o te hayan llevado a ver... ¿Sabes? Mis papás cuando se divorcian. La calle 42 o algo así, ¿no? Sí, sí, sí. El diluvio que viene. El diluvio que viene. Manolo Fábregas, claro. Sí, sí, sí. Cuando tengo, mis papás se juntaban, cuando se divorcian, se juntaban todos los domingos para llevarme al teatro, porque supongo que sí estaba yo triste y entonces era esta la manera de decir, siempre vamos a estar juntos, ¿no? Para ti. Y me llevaban a ver Cats, que de ahí, bueno, surgió mi, mi, tenía un romance idílico con Manuel Andeta vestido de gato, tanto que mi papá me consiguió una fotografía tamaño... ¿Un gato? Sí. Tamaño real de Manuel Andeta, una fotografía para que yo la tuviera en mi... ¿Y alguna se lo dijiste a Andeta? Sí, sí, sí. Cuando trabajamos en Teresa le dije, yo tenía una foto porque eras lo primero que quería ver cuando me despertara y lo último que quería ver cuando me durmiera, pero de chiquita, que quede muy claro. Manolo es el más decente de todo. Sí, es un tipazo, tipazo. Y me llevaban mucho a ver musicales y una, o sea, como el llamado más real que yo puedo decir, ¿no? Nueve, a veces tenía nueve, diez años, me llevó al poliforme mi mamá a ver Xerezada, la protagonizaba Maru Dueñas. Y me acuerdo que yo salí de ahí y le dije a mi mamá, yo quiero hacer lo que hace ella. Y me dijo, ¿quieres cantar y bailar? Y le dije, no, quiero hacer que la gente se le olvide que está triste por dos horas. Y entonces digo, o sea, yo lo tengo escrito en un diario y mi mamá me lo dijo después, tú me dijiste eso. Y se me hizo súper raro. Y para mí ese es como el llamado de actriz, ¿no? Hacer que la gente se le olvide. Si puedes hacer que la gente se le olvide con algo que, o sea, una serie, con tu trabajo, puedes hacer que la gente se le olvide que está triste, cambia una idea o simplemente se cuestione cosas, creo que ya estás haciendo lo que debe hacer un artista. Estoy totalmente de acuerdo, que voy a hacer una pequeña pausa comercial. Estamos platicando con Fernanda Castillo. Esto apenas empieza, tiene nueve años, acaba de ver Xerezada. Hacemos la pausa comercial, regresamos, porque de querer y de haber Xerezada allá, subirse en una tabla teatral y protagonizar como ella lo ha hecho la comedia musical, hay un mar de diferencia. Venimos. Estamos de regreso, la presencia estelar de Fernanda Castillo en compañía de... ¿Qué pasa después de esos nueve o diez años que habrás tenido? Vas a ver Xerezada y tú ya tomabas tus clases de canto, baila, actuación y no sé qué más cosas. Malabares. Ibas al Colegio Williams, ibas a nadar a San Jerónimo, ibas a montar caballo a la Jusco. Exacto. O sea, que son las instalaciones del Colegio Williams. Sí. Hace cuánto me acabo de echar un clavado en la historia de mi vida. Exacto. Y de la mía. Qué buenos recuerdos de la prepa, ¿no? Sí. Bueno, yo hice ahí la secundaria y hice luego el primer año de la prepa y después la hice abierta porque fue cuando justo entré a estudiar actuación. Ok. Y entras al Centro de Educación Artística de Televisa Alcea. Sí. Recuerdo que siempre ha habido promocionales de que tú si tienes entre no sé cuántos y cuántos años, mándanos una foto tamaño postal y otra de cara, el cuerpo entero. ¿Eso hiciste? Sí. Pero además te voy a decir una cosa. Yo estaba muy peleada, que ahora además, para que veas cómo te calla la boca la vida. Claro. Yo salí de la escuela, ya había hecho muchos años de clásico y decía, bueno, ahora tengo que estudiar actuación porque yo lo que quiero ser es actriz, ¿no? Entonces, aplico para una beca en Nueva York para irme a estudiar la carrera. Sí. Y mis papás me daban como una parte de la beca, pero ellos no me decían, pero no podían pagar mis papás lo que restaban. O sea, era un dineral, ¿no? Sí, era un dineral. Y no estaba el dólar como ahora, ¿eh? No, pero ya entonces era un dineral, de todos modos. Y tenía yo 17 años y entonces, y además estaba peleada con el rollo de ser guapa, ¿no? Y de la televisión y yo decía, pues que yo no voy a servir para eso, yo quiero ser muy completa, yo quiero hacer teatro. Y entonces yo tenía una tía que trabajaba como asistente de un maestro en el CEA y me dijo, ven, de verdad, ven y haz audición aquí, haz audición aquí. Y entonces ya llené, mandé la foto, todo, hice el casting y me quedé y yo tenía la gran preocupación de yo no quiero ser una actriz de chocolate, ¿no? Yo no, y la verdad me cayeron la boca porque tuve... ¿Con qué te topas? O sea, porque cuando uno está en sus años rebeldes, no a Televisa, no al gobierno, no al PRI, sí a la izquierda y yo seguramente, sí a la filosofía y letras. Sí, jo, rebelde, qué impresión. Soy joven aún, entonces. ¿Con qué te topas el entrar al CEA de esa empresa? ¿Buena escuela? La verdad, muy buena escuela. La verdad, estoy muy orgullosa de la educación que recibí ahí. Excelentes maestros, una generación que nos peleábamos todo el tiempo por quién va a ser mejor actor, ¿sabes? Era, te dejo esta escena y al día siguiente esa pareja traía el sándwich ya de la escena y los otros al día siguiente, entonces, había que traer el sándwich y la escena completa de la escena, ¿no? ¿Quién estaba en tu generación? Pues ahora no trabajan, la verdad es que no trabajan muchos, Michelle Ramaglia, Silvia Ramírez, Sugei Cabrera, de los que me puedo acordar ahorita. O sea, no muchos por desgracia, ¿eh? Oye, Fernanda, ¿te has fijado aquí a lo que te dedicas? Es muy reducido el campo laboral, no en México, en el mundo. Sí. Porque yo veo cuántas películas se estrenan a nivel mundial a la semana, ¿dos? ¿Tres? Sí. ¿Cuántos actores hay? ¿Cuántas series se hacen? ¿Cuántos actores están en la anda? Sí. Creo que hay como 20 mil o no sé cuántos, no sé cuánto. ¿Cuánta gente puede vivir de esto, no? O sea, de esto que le gusta. Ya deja tú en nuestra carrera, en todas. Sí. Pero... Pero hablando de la tuya, está grueso, ¿no? Sí. Pero yo siempre estuve muy convencida de que yo iba a trabajar siempre. Yo no buscaba la fama. O sea, a mí no me interesaba ser actriz famosa, por eso mi referencia eran los musicales de Broadway. O sea, hay gente muy preparada, que igual ya entras y no sabes quién es, y no te acuerdas del nombre, pero sabes que esa persona te tocó o te maravilló. Entonces, mi idea era... No me interesaba ser famosa, me interesaba ser una actriz de prestigio. Me interesaba ser actriz. ¿Es lo más importante? Sí. Bueno, al menos para mí, ¿no? Para todos, ¿no? Yo creo que... Pero... Y me di cuenta que en el Cielo podía hacer perfectamente. Tuve grandes maestros. Te digo, una generación que todos nos empujábamos, ¿no? No íbamos por los pasillos. Fue justo cuando se inauguró la escuela adentro de Televisa. Y todos íbamos en unas fachas que con razón nadie nos contrató, porque íbamos de pants, porque íbamos a trabajar, ¿no? A convertirnos en actores. No estábamos buscando que nos sacaran de la escuela porque eso iba a coartar nuestra educación. Entonces... Y muy, muy contenta. Siempre estaré muy agradecida, además, con el señor Eugenio Cobo, que fue mi papá. Es un tipazo, ¿eh? O sea, yo oigo a todo mundo que habla de Eugenio. También. Sí. Debe ser un tipo... Yo lo conozco, pero no como maestro. Para mí fue como mi papá. Yo entré a los 17 años, era de las más chiquitas. Salí a los 20 y para mí fue mi papá, mi guía. A la fecha nos seguimos hablando y se sigue alegrando por mis triunfos, aunque no siguen la empresa. Entonces, siempre estaré agradecida con él por cómo me cuidó, por cómo me guió y por cuánto me ha querido. Porque sales a los 20 años, queriéronte comer el mundo a puños. ¿Y qué pasó? ¿Qué sucedió? O sea, ¿cuál fue tu tope con la realidad ya laboral de este negocio? ¿Cómo te fue, Fernanda Castillo? Pues que yo no era perfecta, ¿no? Y a veces en la televisión hay que tener cierta estatura, ¿no? Porque si no eres más alta que el protagonista. Hay que tener siempre cierto tipo de cuerpo. ¿Es que eres alta? ¿Cuánto vienes tú? Unos 75. Entonces me pongo tantito tacón y soy más alta que la mayoría de las personas. Claro. Y yo no tenía un cuerpo como envidiable, ni mucho menos. Porque ahora eres muy delgadita. Ahora más, sí. Ahora eres muy delgadita. Pero antes no era... No, o sea, tendía a engordar y por más ejercicio que hacía, entonces era más caderona. Mi familia es como de, por partes cubanas y por partes sonorense, entonces era grandota. Entonces no entraba... De huesito ancho. Sí, exacto. No entraba en el... Arquetipo. Sí, perfecta, ojo claro. Pero yo decía, pero yo soy muy trabajadora. Y eso me va a sacar adelante, sea aquí o sea en otro lado. Y cuando recién salgo, se hace el concurso de la chica Y. Para el canal Y Entertainment. Y entonces me escogen como chica Y. Y me acuerdo que eso me dio seguridad a mí, para cuando se hizo el rostro del heraldo, como decía. A ver, ¿y en qué consistía ser la chica Y? ¿Te regalaban un coche? O sea, la gente votaba por ti. ¿No tenías? No tenía, no. ¿Te ibas en camión? Me iba en camión, o sea, sí. A ver, ¿dónde vivías? ¿Tú en la Nochebuena? Sí, en la Nochebuena. Pues te quedaba más o menos cerca, ¿no? Sí, no había ido tan lejos como algunos compañeros que... Seguramente todo Insurgentes hasta Altavista y otro, una PC en Altavista hasta Televisa, ¿no? Sí, sí. Así me hubiera ido yo. Sí, creo que sí me iba, ya no me acuerdo. Y entonces, vi en el rostro del heraldo, que por supuesto siempre me habían mandado todos los años porque el señor Cobón me quería mucho y confiaba mucho en mí y nunca me habían visto, ¿no? Porque yo de rostro qué. Y yo me llegué como a la final y era una entrevista. Yo les dije, yo voy a ser grande en esta carrera y yo voy a ser actriz hasta el día que me muera. Te lo dijiste en el concurso este. Sí, o sea, ya me habían elegido como chica ahí. Y cuando en el heraldo con los jueces me sientan a tener una entrevista, yo les dije, yo voy a ser grande en esta carrera y voy a ser actriz hasta el día que me muera. Allá de ustedes si me apoyan o no, ¿no? Porque igual y pueden apoyar a alguien más que sí está mucho más bonita, pero que no va a funcionar. Y yo lo que sé es que el rostro del heraldo es como es una promesa, ¿no? Claro. De una figura para este medio. Y pues yo creo que los convencí porque me dieron el rostro del heraldo. Y me lo gané ese año que fue el último. Y eso, fuiste el último rostro del heraldo en México, 1900... No, no me acuerdo. No, 2000. 2001, creo. Ajá. Sí, 2001, me parece. Y bueno, ya siendo la chica ahí con tu carro y el rostro del heraldo, ¿para dónde jalaste? Desde que salí de la escuela estaban haciendo un casting que duró seis meses, Roberto Gómez, para hacer una novela que se llamaba Clap. Tienes que bailar, actuar, cantar. ¿Fue buena esa novela? La verdad es que teníamos el mejor elenco que yo he conocido. El problema es que falló la historia y nadie la dio. Ni mi mamá. Y ahí viene la lección más grande de mi vida, ¿no? ¿Cuál fue la lección más grande de su vida? Con esto regresamos. Estás con Fernanda Castillo en su programa En Compañía de Bénigas. Continuamos con Fernanda, no del Castillo, Fernanda Castillo, que quede muy claro. Muchas gracias, a ver si así. Oye, Fer, entonces, ¿te llevas la lección más grande de tu vida después de Clap o durante Clap? Después de Clap. ¿Por qué? Se acaba Clap y como te digo que no la vio nadie, más que algunas personas que dirán, yo sí la vi en sus televisores. Y por supuesto que todos los que habíamos estado ahí, que íbamos saliendo, no nos dan trabajo. Y entonces yo me tengo que regresar, como ya no vivía con mis papás. Y no me quería regresar a casa de mis papás, ¿cómo? ¿Vivías sola? Sí. ¿O con un novio? No, ya vivía sola. Cuando me salí, viví sola. Así es la educación en mi casa. En esa etapa vivía sola. Sí. Ok. Y no, nunca he vivido con nadie. Pero en ese momento, en esa etapa vivía sola. Y en las demás también, pero en esa vivía sola. Sí. Y no me quería regresar. Y entonces me tocó ir a castear de bailarina, ¿no? Y había sido el rostro helado y había sido esto y te había tenido la antagónica en una novela y otra vez, ¿no? Desde abajo. Y llegué a pedir trabajo en el Insurgentes cuando se hizo Cabaret con Itatí protagonizando. Qué gran obra. Sí. Qué gran obra. Bruno Vichir estaba ahí. Luis Roberto Guzmán al principio. Luis Ro. Yo lo vi con los dos. Con los dos. Y no te sé decir quién era mejor de los dos. Cada quien en su... Impecables los dos. O sea, qué manera. O sea, yo juraba que Bruno estaba drogado, que se había... Arponeado. Se había arponeado con heroína. Sí. O sea, del trabajo tan intenso. Sí, maravilloso. Sí. Y entonces me toca ir a decir, ¿puedo ser bailarina de este Lenko? ¿No? Digo, grandes han salido ahí, Flavio Medina. Que todos éramos del grupo de... Que en Contina Galindo fuiste o con quién, ajá. O sea, fui a hacer casting. Saludos a Tina. Y me quedé... Un besote, Marla Maravillosa Tina. Y me quedé como bailarina. Porque tenía que seguir pagando la renta, ¿no? Pero pues imagínate el golpe de ego y de realidad. La ubicación, ¿no? El ubicatex. Y no fueron tres meses. Fue un año y medio que estuve como bailarina. Y al principio muy frustrada. Y después me acuerdo de una de las grandes lecciones que me dio mi amigo Eugenio Bartilotti. Que se me acercó. Mi gordo. Sí. Me mandó un beso. Maravilloso. Me dijo... Qué talento de ese cuate. Sí, sí. Sí, sí. Él y Flavio estaban ahí así. Todos así en bailarines andábamos. Hay que hacernos amigos. En un gran elenco. Tengo muchos amigos en común. En común. Y me dijo... Tú siempre soñaste con ganarte un Oscar. Y si nunca pasa... Y si para siempre tienes que seguir de bailarina para poder seguir... Da gracias que puedes pisar un escenario porque muchísima gente no. ¡Wow! Y me cayó y aprendí las mejores lecciones. Que en esta carrera todo es trabajo de equipo. Que dependes del bailarín que está al lado de ti. O sea, que el protagonista no es nadie si no existe el equipo atrás. Si no hay un ensamble perfecto. Sí, y que de todo. De los técnicos, de todo. ¿No? De los músicos, de todo. Y que un día estás arriba y un día estás abajo en esta carrera. Así que no te la creas cuando subas. Y tampoco te la creas cuando bajas. No. ¿No está olvidado? No. Y cuando... Y también traes equipaje ligero por sí. Porque cualquier cosa... Que tienes que ir de algún lugar. Sí. Ok. Y... Más bien, entonces. Y la verdad aprendí... Te digo, las mejores lecciones. Y me di cuenta cuando las había aprendido. Yo hice prueba para una película, la primera película que Gael dirigió, Deficit. Me quedé. Hice casting para Hoy no me puedo levantar. Me quedé como protagonista. Y entonces le di el mes a Tina Galindo y a Claudio Carrera. Y les dije, ya me vuelvo que voy a ser protagonista de Hoy no me puedo levantar, porque les agradezco mucho. Y justo esa semana, Itati se enfermó. Y entonces dijeron, necesitamos que alguien en tres días se prepare para hacer Sally Bowles, porque ninguna actriz se lo va a poder aprender, al menos en un mes, para poderlo hacer bien y quedarse con la temporada. ¿Te quieres subir? Y yo dije, me quiero subir. Pásenme el vestuario, le alargamos tantito por acá. Y me fui el último mes haciendo de Sally Bowles en el Insurgentes, al lado de Bruno Vichir. O sea, es una de las... Si la gente que nos ve en alguna parte de México no conoce el teatro de los Insurgentes, tienen que conocerlo. Yo creo que puede ser una de las dos tablas teatrales más impresionantes de este país. Sí. Ese y el San Rafael para mi gusto, son los dos más grandes. Y estar ahí, protagonizar ahí, hicieron una chamaca tú. Sí, tenía 23 años. Padrísimo. Sí. Entonces, te digo, cuando aprendí, todas las puertas se empezaron a abrir y cambió mi vida de nuevo, ¿no? Pero ya con bases muy sólidas que nunca se me han olvidado y espero nunca se me olviden. Si no, cacheteame, por favor. Ay, no me puedo levantar. Y surge ese viaje. Qué gran puesta. ¿Y qué pasa? ¿Cómo llegas a hoy y no me puedo levantar? ¿Te vas a España también? Sí. Y la dirijo allá, en Barcelona. Me hice cuatro años y medio y de hoy no me puedo levantar. Cuatro años y medio. ¿Y valió el aprendizaje? Todo, la vida. Yo era muy fan de Mecano desde chica. Entonces, me sabía todas las canciones para la prueba. Y Nacho siempre dijo que me quedé en el momento que entré, antes de escucharme cantar, bendito Dios. Me dice, ¿por cómo pisabas? Yo llegué con unas botas y decía, estabas tan decidida, eran tan decididas tus pisadas cuando entraste al salón, que yo no tuve más que girarme. Te vi y le pregunté al de al lado, ¿tú conoces alguna rubia que sea gitana? Porque la protagonista era como una flamenca. Sí, la mujer de no sé quién. Vale. Esa tía. Sí. Sí, sí. ¿Y viviste en España cuatro años y medio? Hice año y medio aquí, de hoy no me puedo levantar como protagonista. Después Nacho me llevó un año a Madrid a ser protagonista allá, un año de gira en que era la protagonista y la directora residente del espectáculo. Y después se hizo un montaje con un elenco nuevo completamente en Barcelona. Y ese lo dirigí yo. Oye, ¿en qué teatro estuviste ahí en Madrid? En el Rialto. En el Rialto que queda... Que antes era el Movistar. Sobre esta... Sobre Gran Vía. Sobre la Gran Vía. Hacia el final. Uno chiquititito. Sí, sí, sí. Ya casi para donde va a empezar la princesa, sí, por supuesto. Sí. Qué lugar, qué gran experiencia y qué padre. Sí. Y lo que tuve que aprender, ¿no? Imagínate que era yo la mexicana, ¿no? Al principio entra como la mexicana. ¿Por qué? Rubia, ¿por qué? ¿No? Ahora tengo muchos amigos españoles que dicen, ¿no? Es que te odiábamos cuando llegaste. Y yo decía, sí, sí, me hicieron la vida imposible. Entonces llegué y a base de trabajo me fui ganando a la gente y fui demostrando al lugar. Al mes y medio, al mes ya hablabas guay, como ellos, ¿no? Pues, ¿sabes qué? Nacho siempre quería que lo era como mexicana. Y yo le dije, no, mira, porque cuando la obra empieza, nada más me oyen a mí, todos mis amigos, mis compañeros empiezan en cero. Y yo empiezo en menos diez, porque la gente no se identifica conmigo a la hora de hablar, porque sueno como la mexicana. Claro. Entonces yo me voy a ir y entonces le hablé a Gael y le dije, pásame a la que te enseñó a hablar para la película. Y me contactó con una mujer que se llama Concha Doñaque, que es maravillosa, y me enseñó a hablar el castellano y dije, yo la voy a hacer en castellano. Oye, pero nomás sea fonética, ¿no? Digo, tú que eres cantante, el escucharlos aprendes. Sí, pero hay cosas que con la lengua no lo puedes hacer, o sea, que no es normal, ¿no? O sea, no sonaba igual y además me tenía que preparar para que de verdad sonara como una española, no como que estaba haciendo doblaje. Una imitación de una española. Sí, porque entonces peor me iba. Claro. Tengo que hacer una pequeña pausa comercial. Todo esto ha sido el training, el entrenamiento, que ya estoy seguro que estuvo juntando sus piezas para esta gran oportunidad. Y cuando uno va y hace un casting y de un papel, no sabes si va a durar tres capítulos o toda una serie o dos temporadas o tres temporadas o te matan a la mitad del primer capítulo. Con esa historia regresamos. Sí. Yo me quiero, no me quiero suponer, estoy seguro, Fer, que Mónica Robles dio un giro a tu vida, a pesar de que ya habías sido la chica ahí, el rostro del Heraldo, habías tenido tu carro, estabas, habías sustituido, a mi amiga Cantoral en Cabaret y había estado en Barcelona como residente y en Madrid. Esto da un giro a tu vida totalmente, Mónica Robles, ¿no? Sí, también creo mucho en el aprendizaje, agradezco mucho, como todas las novelas que pude hacer antes, porque además creo mucho en el trabajo que siempre haces, en televisión, en donde sea, uno puede hacer un buen trabajo. Y siempre en cada personaje que había hecho, lo había hecho así, ¿no? Es muy raro que la gente siempre piden, termina pensando que soy buena, ¿no? Me encasillan de alguna manera por todos los personajes que dicen, destilando amor en Teresa, en Amor Barbió como la buena. Y entonces todo mundo decía, esta no va a salir de ahí nunca, es la hermana de los protagonistas y ya. Y yo decía, yo sé que puedo dar más. Y viene el casting de Mónica Robles y yo lo leo. Pero no despegabas, o sea, no despegabas como estás ahora. Pero, por ejemplo, me da mucha pena lo que te voy a decir ahorita, yo no veo novelas. O sea, yo no soy el target de una novela, pero una serie sí la veo. O sea, no me gusta el género de la novela, no lo estoy menospreciando. Sí, sí, sí. No, no, claro. Es de gustos. Sí, y además yo hacía teatro, me salía a hacer teatro en la calle, independiente. O sea, me ponía a hacer un montón de cosas y nada más no pasaba nada. Y llega este personaje a mi vida, yo leo el casting de Mónica Robles y yo digo, yo tengo que hacer eso. Esto va a ser la oportunidad. ¿Y cómo llegaste a Mónica Robles? ¿Cómo llegó Mónica Robles a Fernanda? Porque tenía una amiga que trabajaba haciendo casting en Argos y me dice, me puse tu foto para que tú pudieras hacer casting. Entonces ya tienes el casting. Te vas a ver el director, llevas este monólogo. A Eliana Pereira, que siempre le estaré agradecida toda la vida porque por ella llegué a Argos y... Que era mi sueño, trabajar con Argos y hacer cosas diferentes. Y llego a este casting y la verdad es que me videé 15 veces para hacer ese casting. Todavía tengo el último video que me hice en mi casa. ¿Tú te videabas? Sí. ¿A quién ponías de camarógrafo? Así ponía el celular ahí recargado en el vaso y aquí me hacía mi... ¿Y cuál era el monólogo? ¿Recuerdas parte de ese monólogo? Sí, era una entrevista a Mónica Robles en donde alguien le preguntaba qué sentía por Aurelio y qué pasaba. Y entonces ella narraba que siempre habían sido enemigos, que Aurelio ahora estaba molesto con ella porque le había dado un tiro a la piloto, que fue una escena que pasó en la primera temporada de las más exitosas entre el público. Y ella decía, bueno, yo así soy y no me importa y lo que siento por él va más allá de la muerte. Y entonces me acuerdo que tenía que traer una pistola y entonces yo me conseguí mi propia pistola por si no había en el casting de Dardos. Y llegué y me acuerdo que le apunté a todos y al que no le parezca, ¿qué? ¿no? Y entonces todo el mundo en el casting, así los técnicos decían, a ver si está loca, no es... No va a ser tan tiro, claro. Y el director, Walter Donner, me dijo, eras tú, vimos ese casting y eras tú. ¿Y ya tenía Aurelio Casillas? ¿Se ve aquí que Amaya iba a ser Casillas? Sí, sí. Ya tenían, se ven juntando como a todo el elenco. El último en unirse me parece que fue Raúl Méndez y fue un elenco padrísimo y estábamos encantados con la historia todos. Y la verdad es, llegar ahí ha sido maravilloso porque el personaje de ser una villana se vuelve tan del gusto del público y de la gente. ¿Por qué pasa eso? Porque yo lo he visto con ese tipo de fenómenos y muchos coinciden en el señor de los series con Aurelio Casillas, con el Cabo, en otras series con el Fresita también, también sucedía con Mónica Robles, que hay una empatía tal de la gente que la defendemos. Porque la policía esta de la DEA, la que mata a Beth y demás, la odiamos, pero ella es buena. Pobrecita Carmencita que todo el mundo la odia. Esa chava es buena y la gente la odiamos. Sí, yo creo que tiene que ver con la humanidad de los personajes. Para mí era muy importante darle eso a Mónica Robles justo para que no se quedara encasillada en es la villana caprichosa. Y entonces la gente se identifica con, ah, ella come terrores. Come terrores y tiene corajes y le pasa como a mí. Y yo creo que tiene que ver con eso. Con que son seres humanos que la riegan, que tienen emociones, que explotan, como los seres humanos, no son perfectos. Y creo que la gente tiene ganas de ver algo que se parezca más a ellos que a un ideal. Ya de ideales, ya tuvimos mucho rato. Oye, ahora tú, de alguna manera, no se trata de justificar. Te pagan por ser una actriz, por prestar tu cuerpo a Sally Balls o a Mónica Robles. No tienen ni por qué caerte bien, ni por qué caerte mal, ni decir, después que fue y se tiró a su primo porque así es la ley de la vida. O sea, no. Pero tú justificas las acciones de tu personaje entrando en el chisme. Pues me toca no juzgarla, porque si no, no la puedo interpretar. Si entra uno juzgando, es narcotraficante, o es esto, o es el otro, pues no la puedes interpretar. Hay cosas que me gustan más a mí o que me gustan menos, pero igual las tengo que defender en escena. Y sí creo que, hijos, todos tenemos errores, ¿no? Y que eso nos hace... Y he aprendido. Y veo también, lo que me gusta es que me cuestiona mucho este personaje. Y me cuestiona mucho la respuesta de la gente, ¿no? Me pasa muchísimo, sobre todo en esta última etapa, o cuando en esta temporada, aunque la gente no la haya visto, que Mónica se vuelve un poco, empieza a tirarse a varios de los personajes de la serie. Que el rollo de las mujeres... Con Rutilia, con Rutilia se une. El rollo de las mujeres es como de, esta, que se está metiendo con todos, ¿no? Es una golfa, ¿no? Y yo digo, ¿y a Aurelio Casillas quién le dice? O sea, si eres mujer, hay un rollo misógino bien fuerte. Claro. De las mujeres, para las mujeres dices, ¿y a él quién le dice que ya se acotó con toda la serie completa? ¿No? O sea, y me cuestiona a mí misma sobre los juicios que hacemos rápido, sobre un montón de cosas. Pero pobre de aquella vieja que tú te enteres, bueno, que Mónica se entere porque la mata, ¿estás de acuerdo? Bueno, pues, últimamente no ando matando, ¿no? Pero de... Eso me encantaba. Yo creo que es todo lo que queremos hacer cuando le pasa a una mujer algo así que encuentra el... Como otra mujer. Oye, pero... Digo, y para cerrar este importante capítulo en tu vida, y nomás quise dedicar un bloque a esto porque es importante, pero no es tan importante como tú. Entonces, cuando... De entrada, Aurelio Casillas mata a tus hermanos y tú te enamoras o te apasionas, ¿o qué pasa con eso? O sea, que es una enfermedad, es una locura. O sea, si alguien mata a mi hermana, en la vida no voy a tener sexo con ella, o sea, te lo firmo, y menos va a ser mi socia. Pero ve a Julieta y a Romeo, ¿no? Le mata a Romeo, al primo, y Julieta siente amor por él. Y si a eso lo pasas al mundo de los narcos, pues más todavía, ¿no? Yo muchas cosas que puedo no entender, pero digo, pero no es mi mundo, no es mi realidad. Es una realidad que está como mucho más arriba de la mía, y ahí tengo que subirle el volumen, ¿no? Y entonces pensar en que este amor va más allá de eso, porque si la normalidad para ella es traer una pistola y matar si me caes mal, pues entonces también el amor va a esa dimensión. Es una mujer que su amor la rebasa, y es un amor para siempre. ¿Qué le hacemos? ¿Y así? ¿Y así? Ojalá no me pase a mí nunca. Y así la vida. Tengo que hacer una pequeña pausa comercial. Tenemos que regresar con el mundo real, la vida real, con quién sí, a quién sí ama, y para dónde va su carrera. Fernanda Castillo, regresamos. Entonces, la recta final de esta conversación con Fernanda Castillo en compañía de, o ha sido poco no viera, o ha sido muy discreta, o ha sido las dos, poco no viera y discreta, ¿no? Sí, ambas. Sí, porque siempre existe el riesgo en esta carrera que termines figurando más por con quién sales, o por con quién no sales, o por lo que se habla de ti acerca de eso, que por lo que hagas. Y de por sí que me ha costado que hablen de mí por lo que hago, pues mejor, mejor llevarlo muy tranquilo. ¿Te has enamorado muchas veces? ¿Te has enamorado con fuerza? Sí, sí, sí me he enamorado con fuerza. Sobre todo, digo, sobre todo más joven. Sobre todo hace como 10 años, sí. Sí, sí, como más chava, sí. Yo era como kamikaze. Por eso entiendo a Mónica Robles de repente. Me lanzaba como el borras a esta idea del amor tormentoso, cumples borrascosas. Eso me leía mi mamá de chica, entonces yo ya hace rat y no soy fan de Sabina, entonces pues me gustaba la intensidad, pero ahora creo que está padrísima la intensidad, pero ¿qué tal si te lanzas, pero con un paracaídas por cualquier cosa? Oye, muchas veces los actores, las actrices dicen, no, pues ya voy a andar con alguien que no sea del medio, alguien que sea normalito. Pero, y luego dicen, no, pues es que esta persona no me entiende. Yo creo que la persona correcta cuando llega sea fuera del medio, porque tengo amigas y amigos que tienen una relación con alguien fuera del medio y están perfectos. Y también adentro, ¿qué es más difícil adentro? Por supuesto. Pero, pero creo que cuando es la persona correcta, que te importa donde sea, ¿no? O que hable, o donde viva, cuando es la persona correcta, hijo, te encuentras y, y no te quieres mover. Y no es más complicado, por ejemplo, un contador que tenga que entender que te vas a acostar con, con Aurelio Casillas, a que si es Heiser que diga, oye, no, pues es buen vato este, este. No hay problema, pues es que para los dos lados, ¿no? O sea, yo salí alguna vez con, con gente de fuera del medio y si no, no entendían como, voy, son las once de la noche, voy a empezar a ensayar la obra de teatro. A las once nadie ensaya, ¿no? Sí, el teatro es cuando, se ensaya cuando se puede. Cuando, cuando hay disponibilidad de horarios y de espacio teatral, ¿no? Claro, y él no lo entendía, entonces imagínate, si nada más para un ensayo había que hacer toda la explicación para cualquier otra escena, pues lo bueno es que en ese entonces se hacía yo puras buenas, que no se acostaban. Oye, y Eric Heiser, a quien le mando un cariñoso saludo y un abrazo, es tu novio, ¿cuánto llevan de novios? Un año, dos meses. ¿Cómo se conocen? Yo estaba haciendo, ¿te acuerdas que vinimos a hacer justo una entrevista contigo, Juan Ríos y yo, de una obra que tenemos que se llamaba Password? ¿Sí? Juan invita a Eric a que vaya a Password y va de público a vernos y ahí nos conocemos. ¿Tú no lo conocías? No, no lo conocía. ¿Nunca lo habías visto? No. ¿Nunca lo habías visto? Aquí en Cadena 3 salía el muchacho. Sí, o sea, lo había visto en la tele, pero no, nunca lo había conocido en persona. Y justo me acuerdo que además traía el look de Emilio Varela porque estaba a punto de empezar Camellia La Tejana. Y yo decía, qué guapo ese muchacho, pelo largo, barba, bigote. Te digo que mi familia es de Sonora, entonces, rancherote. Y hicimos click, o sea, platicamos muy bien, pero platicamos media hora, nos caímos muy bien. Nos empezamos a seguir por Twitter, pero nada más. Y nos reencontramos seis meses después en una obra de teatro. De nuevo, nos saludamos. Ahora él dice que quería platicar más conmigo, pero se puso muy nervioso. Y entonces me dijo, qué gusto verte, ¿eh? Chao. En eso quedamos, en nada. Y ya, nada. Y fue hasta un año después de que nos conocimos, que una amiga que trabajaba en Telemundo, los dos trabajando en Telemundo, dijo, este muchacho me gusta mucho para ti. Y yo dije, sí, a mí también. Y me dice, bueno, yo los voy a juntar. ¿Quién es esa cupido? Se llama Alejandra Figueroa y es una gran amiga mía de Telemundo y de Eric. Y ella vino a México. Fue justo la época en que yo, en que nos encontramos en ese programa en Miami, en que yo estaba enferma. Nos encontramos en un Audi en Miami y Fer estaba mala. Y tenía que entrar al aire y traía un dolor tremendo. Y entonces decía, así, cuando estábamos al aire y después me caí en el sillón. Pues justo en esa época ella va a México a visitarme y me lleva a una de las grabaciones de Eric cuando estaba empezando Los Miserables. Y ahí nos reencontramos. Y ya de ahí yo no solté, yo dije, este pa' mí. ¿Y se te declaró Heiser? Sí. ¿Como en los viejos tiempos? Sí. ¿Quieres ser mi novia? Quieres ser mi novia. Así. Y yo dije, ah, qué bueno que me encontré a este muchacho. Claro que sí. ¿Y no viven juntos? No. ¿Cada quien vive en su casa? Sí, yo vivo. ¿Y Dios en la de todos? Sí. Sí. Nos lo estamos llevando como mucha, pues, pasito a pasito disfrutando. Yo vivo desde hace casi tres años con Angelique Poyer, que es mi mejor amiga. Y compartimos casa y tratamos de estar todo el tiempo juntos, Eric y yo. Y como estamos disfrutando todo mucho, dándonos el tiempo. O sea, tú cuando conoces a Eric, tú no tenías pareja. No. Porque Eric venía de una relación, él había estado viviendo en Venezuela, y tenía una relación, no sé si cercana, no cercana. Sí, tenía una relación de mucho tiempo. Cuando yo lo conocí, el día que lo conocí, él tenía novia. Pero cuando nos reencontramos un año después, ya no tenía novia. Y nos encontramos y dijimos, hijos, creo que fue como muy impresionante. Pasábamos horas hablando por teléfono. Así de, ¿cuál es tu canción favorita de Sabina? Ay, no. Alguien te dijo que esa era la mía. No. Bueno, y la segunda, esa es la mía, ¿no? De encontrar muchos puntos en común como seres humanos. ¿Sabes cómo se llama eso? Amor. Pues, ya me tocó. Oye, ¿y hay planes de boda? Ya, hoy leí que me estaban casando, que me casaba yo pronto, entonces me enteré, voy a empezar a hacer los preparativos, porque me acabo de enterar. Tenemos todos los planes a futuro, ¿no? Como de casarnos, tener hijos, vivir el resto de nuestra vida juntos. Envejecer juntos. Pero no queremos apresurarnos. Entonces, ahorita estamos en el mejor momento de nuestras carreras, los dos. Y hay que aprovechar eso, ¿no? Y no, o sea, ¿para qué? Como ponerle prisa a algo que no tiene. Porque si vamos a estar toda la vida juntos, pues, ¿para qué? De todos modos vamos a estar juntos, ¿no? Entonces, lo estamos disfrutando mucho. Lo admiro como ser humano, como actor, como hombre. Entonces, la verdad es que estoy muy agradecida con la vida por haberme topado con Eric Heiser. Te quiero agradecer muchísimo tu tiempo. Por ejemplo, desearte que te vaya muy bien con Heiser, que te vaya muy bien con Mónica, que te vaya muy bien en la peli, que me gusta mucho que digan la peli, cuando hacen una película. Estoy seguro que la vida nos volverá a topar en una entrevista. Y será un gusto, siempre ha sido un gusto. Te agradezco siempre tu cariño, tu respeto a mi carrera y siempre será un gusto. Hasta siempre, Fer. Es Fernanda Castillo, la tremenda Mónica Robles, yo soy Gustavo Adolfo Infante. A usted, a ti, muchas gracias. Dios nos presta vida. Y usted su presencia, próxima semana, mismo horario, mismo canal, tenemos otro en compañía de. Muy buenas noches. Gracias. Gracias a ti. Estando en la caja de la anda, de pronto él, él me estaba, también estaba parado ahí. En aquel entonces uno iba a cobrar hasta allá a la anda, no te llevaban los pagos. Entonces, de pronto pasa la mano por el pelo hasta abajo de donde la espalda deja de llamarse espalda. Y dice, qué bonito pelo tienes. Y yo me quedé mirándolo, yo sabía quién era, pero me enojó mucho. Y le dije, ay, enano grosero. ¿Así le dijiste? Después, yo sentí, ay Dios, ay, ojalá que no, por bocona no me vayan a decir algo y luego pierda yo hasta mi trabajo en Canal 8. Pero no, pues fíjate que tiempo después hasta nos volvimos buenas amigas su esposa y yo. Antes lo habíamos sido, porque el hecho de que me cortejara, como no era acoso y como no había nada, cuando yo iba a su casa y todo, yo me llevaba muy bien con su familia y con su esposa. Y cada vez que yo lo veía con otras, yo hasta lo sancionaba. Pero un poco porque te dan celos a ti. ¿Por celos? Sí, un poco porque te dan celos a ti, ¿no? No, realmente lo sancionaba porque tenía una bonita familia, porque su esposa era una buena mujer y una mujer bonita también.